Creemos que este primer proyecto que involucra a la Municipalidad de Río Cuarto, a la Municipalidad de Higueras, que involucra a la provincia de Córdoba en lo que refiere a líneas de ribera hacia adentro, involucra a la universidad como parte del proyecto y a todas las organizaciones que estarían presentándolo como propio de tener una reserva natural acá tan cerca de la universidad, es un logro anhelado ya hace cerca de 20, 25 años. Y que se pueda hacer en sólo cuatro meses de trabajo y con sólo tres reuniones formales nos da una idea de esa voluntad de trabajo conjunto y de confluencia de fuerzas que van desde trabajar toda la cuenca de Río Arriba hasta lo que no queda definido, cuánto más hacia abajo y cómo iremos trabajando con los diferentes actores. ¿Y qué primeros pasos estarían definidos en este proyecto que se estaría presentando próximamente para la conformación de esta reserva? Mira, hoy hay una definición que se tiene que tomar, por eso se tiene que hacer el trámite en la provincia, que es todo lo que está en línea de ribera hacia adentro, si se acuerda y se aprueba como una reserva provincial. Eso abriría también una puerta a una serie de actividades que hay que hacer vinculadas a eso, con las dos municipalidades, porque esto implica desde identificación de especies hasta hacer recorridos para, como los que tenemos acá en el bosque autóctono, que están destinadas a docencia o a concientización, regular algunas actividades que se realizan adentro, fomentar otras, definir un área buffer por fuera de esa línea de ribera que involucra terrenos que pertenecen a los municipios y que estamos pensando que se le proveería de servicios a las personas que utilicen esos espacios. Es un proyecto que una vez que comienza es muy largo y va a dar mucho trabajo y es muy bueno que estén involucrados todos los actores de esta manera.